En este caso, en el living de Todo Pasa, vamos a recibir a Daniel Vizcarra, quien es el secretario general, y el señor Sergio Altamiranda, candidato a vocal en primer término de la Junta Primaria. María José Massa, también candidata en primer término de la Junta Secundaria. Todos pertenecen a la Unión Docente Tucumana. Tucumanos, UDT. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Un gusto recibirlos. Bueno, cuéntenme un poquito cómo estamos avanzando ya a días de las elecciones, diríamos. La verdad que todo ha sido, digamos así, muy rápido. Nosotros pasamos ya la primera instancia la semana pasada, que fue ratificaciones de avales de firmas. Así que nosotros llegamos con la Junta Primaria a competir con nuestros amigos, nuestros primos de ATEP. Ayer estuvieron, ¿no? Ayer estuvo el profe. Sí, con nuestro amigo. Rivales, pero no enemigos. No, no, no. Obviamente no, porque estamos en un contexto distinto. Ahora en lo que es el gremio tucumano, docente, ahora estamos unidos como fuertes. Claro, tirando para el mismo lado. Sí, la verdad que unidos más que todo por la situación y es lo que siempre la mayoría de los docentes nos pedían. Así que bueno, en ese sentido, digamos, estamos trabajando bien. Y bueno, y cada uno con su impronta. Para nosotros es muy importante esta elección, muy importante porque, a ver, hace ocho años que hubo la última elección de junta, en la cual nosotros como institución, como UDT, ganamos las cuatro juntas. Mirá que bueno. Y bueno, no nos duró mucho porque, bueno, nos mandaron en esa época a intervenir el ex gobernador Alperovic. Estuvimos un par de meses nada más y, bueno, intervino hasta el día de hoy. Y hoy podemos decir que estamos contentos, con mucho entusiasmo, de volver a participar y tener presencia en la junta de clasificaciones. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque no se llevaban, ayer dijo el profesor Brito, hace muchos años este tipo de elecciones para la junta de clasificaciones. Sí, la verdad que, pues sí, estuvo intervenida. Fuimos nosotros, digamos, los últimos que estuvimos y no intervino, no intervinieron, digamos, la junta. Así que es muy, muy importante para el docente, sobre todo. Porque ahí es donde, en aquella época me acuerdo y mis compañeros me cuentan, yo no estuve, digamos, en los últimos tiempos, en, digamos, cuando UDT estuvo presente. Pero sí tengo compañeros que han sido vocales y que ellos, con una transparencia total, se manejaba esa junta de hecho que se publicaban los cargos en el diario de mayor tirada de la época. Había un control más estricto y esto también le daba más velocidad en cuanto a los cargos, ¿no? Viste que por ahí hay cargos que, bueno, un docente saca una licencia y demoran tres, cuatro meses. Y eso porque justamente la junta no estaba actuando estos últimos años de la manera que tiene que actuar. Para eso estamos nosotros, los gremios, dentro de lo que es la junta, ¿no? Así que... Bueno, y lo importante es que también están involucradas las mujeres. Le vamos a dar el espacio a la... ¿Es docente? Docente. ¿Profesora? Profesora a nivel secundario, profesora de matemática. ¡Ay, qué lindo la matemática! Bueno, ¿y cómo se están preparando ustedes? Nosotros nos venimos preparando desde el año pasado, que tuvimos la novedad que íbamos a tener las elecciones de junta, para este hecho que sin duda es muy trascendental en la vida de todos los docentes. Porque recordemos que las elecciones es algo que por ley tendría que haber salido hace mucho tiempo. Nosotros venimos trabajando, venimos trabajando, recorriendo todas las escuelas de la provincia, trabajando con el compañero docente, preguntándole qué es lo que ellos creen que necesitan para cambiar las juntas de clasificación y para funcionar como corresponde. Yo en el caso de secundario y mi compañero acá presente en el caso de primaria. Te cuento que nosotros en juntas secundarias, mi segundo candidato, el profesor Víctor Aguirre, y la tercera candidata es otra mujer, la profesora Adelina Rocha. Hoy las mujeres tenemos mucha participación también. Y nosotros le agradecemos acá a los compañeros, al secretario general, porque la verdad que nos brindan un espacio muy grande para trabajar. Bueno, este es el audio de UDT Turismo, ¿no? El gran trabajo también que ustedes vienen realizando, porque si ustedes ingresan en la página oficial de UDT, está toda la información para los docentes tucumanos. Y eso es lo importante, porque se va subiendo, se va actualizando, y ahí vas conociendo también cómo está trabajando este gremio. Sí, la verdad que estamos en un crecimiento total. Hoy podemos decir, no como... A ver, 20 años estuvimos nosotros resistiendo, ¿no? Resistiendo afuera de lo que es el gobierno, de lo que es la participación, ¿no? Y hoy por hoy podemos decir que estamos en un frente y estamos dentro de lo que son las mesas técnicas, llevando propuestas en el Ministerio de Educación, trabajando con la ministra. Hoy estamos en una mesa de negociaciones, en la cual también muchos, muchos años no estuvimos. Y bueno, en ese sentido, nuestro gremio también ha crecido, ¿no? O sea, y eso agradecer, agradecer que 20 años estará afuera y no haber desaparecido realmente a mis compañeros, que todavía los tengo algunos en la secretaría, que son nuestros asesores, algunos secretarios, quienes nos orientan, quienes estuvieron en esa lucha en la calle, ¿no? Por eso UDT, un gremio de lucha, estuvieron muchos años luchando y hoy por hoy la alegría de... De formar parte, de tener estas elecciones. De formar parte, ¿no? De formar parte, que nos hayan reconocido realmente como gremio que somos. Tenemos en toda la provincia alrededor de 7.000 afiliados. Eso le iba a preguntar cuántos están habilitados, ¿no? Para poder votar. Sí, bueno, nosotros... En estas elecciones específicamente son para todos los docentes. ¿Afiliados y no afiliados? Afiliados y no afiliados. Ah, bien, eso hay. Sí, eso es importante de aclarar. No sé, ¿quieren aclarar algo ustedes, compañeros? Sí, Sergio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también tienen los cursos, hay que hablar de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo soy candidato en primer término a la Junta de Clasificación Inicial y Primaria. Quizás la Junta Primaria es la que tiene mayor cantidad de movimientos durante todo el año porque tiene mayor cantidad de docentes. Claro. En la provincia hay alrededor de 25.000 docentes, de los cuales solamente van a votar titulares e interinos en esta ocasión. Las elecciones hoy es un punto de partida, es un punto de quiebre. ¿Es obligatorio? Es obligatorio para todos los que están en el padrón por ley. Ese día seguramente que va a haber una suspensión de amplidad en la escuela para facilitar el traslado porque el voto los docentes lo van a emitir en donde tengan el domicilio. Claro, en la jurisdicción donde se habilita. Los departamentos que están habilitados. Cuando hay una mesa por departamento aproximadamente, por lo menos, entonces cada docente va a votar en el lugar donde vive. Esto garantiza o facilita el acceso a la votación. Al ser obligatorio, el docente va a poder ver facilitado su traslado hacia la escuela donde le toque el voto. ¿Qué pasa si el docente no vota? Tendrá que, como cuando el docente no va a clase, tendrá que justificar su inasistencia. Porque es una tarea, digamos, es una comisión de servicio del día, es una obligación. Justamente se suspende las actividades, pero se tiene que registrar como su asistencia en el lugar que va a votar. Y si, bueno, no puede o está enfermo, tendrá que justificar como corresponde. Bien, Sergio, ¿qué ofrece UDT? ¿Por qué hay que afiliarse? Porque hay muchos docentes que por ahí no están afiliados y que sería bueno conocer un poquito más lo que es esta familia. Bueno, nosotros cuando estamos yendo ahora a las escuelas, sobre todo ahora que se acerca el tema de las elecciones, nos agradecen el hecho de acercarnos a las escuelas y acercarnos a los docentes para escucharlos. Nosotros somos un gremio que se ha hecho muy de abajo, se ha hecho a base de lucha, a base de diálogo, a base de escuchar, a base de aporte de los docentes. Todos los proyectos y todas las iniciativas que nuestro gremio tiene surgen de los docentes. Nosotros vamos a la escuela, tenemos delegados en la escuela que ellos acercan las propuestas. Y a partir de esas necesidades que ellos manifiestan, nosotros les vamos dando algunas alternativas como para cubrir. Tenemos capacitaciones, tenemos convenios con comercios de librerías, tenemos convenios con peluquerías, con todo lo que el docente necesita para desarrollar su actividad docente, para también tener acceso a servicios que tienen que ver con la docencia. Y sobre todo tenemos el apoyo de un gremio a través de servicios de abogados, de contadores que asesoran al momento de la jubilación. Y tenemos acceso, o sea, tenemos fácil acceso para los docentes en toda la plataforma, en la página oficial. Claro. Bueno, ahí, si quieren... Sí, también queremos decir que hace un par de meses inauguramos la primera sede en Los Valles, que también los docentes nos pedían. Se ha ampliado entonces. Pobre, sí, estamos ampliando. Los cursos en Los Valles. Sí, y este sábado pasado llevábamos un curso para Los Valles, muy contentos, porque para ellos les resulta muy difícil poder viajar hasta acá. Entonces, ellos nos planteaban de que en Los Valles los docentes no tienen la posibilidad de hacer los cursos, tienen muy bajo puntaje. Claro. Entonces, nosotros decidimos, es una de las primeras sedes gremiales en La Maicha, así que ahí estamos con los compañeros, hicimos el curso el sábado, el primer curso, mucha gente. Y este sábado se lleva otro curso más, o sea, estamos necesitando dos cursos ya ahí para todos los que son los docentes de Los Valles. Y bueno, hoy estamos dando los cursos acá en San Miguel, y mañana arrancamos en Monteros, y sábado está en Monteros, y la semana que viene Concepción. Entonces, estamos con muchas actividades, estamos con las elecciones, estamos con los cursos. Realmente, lindo, lindo, porque ese justamente, nosotros los gremios estamos para eso, para el servicio de nuestros compañeros, de los docentes. Así que, muy bueno en ese sentido.